Lunes de la 21 semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Segunda de Tesalonicenses. 1, 1 a 5. 11 a 12. Silvano, Timoteo y yo, Pablo, deseamos la gracia y la paz que proceden de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, a la comunidad cristiana de Tesalónica, reunida en el nombre de Dios, nuestro Padre, y en el de Jesucristo, el Señor. Hermanos, debemos dar gracias a Dios en todo momento, como es justo, por lo mucho que van prosperando ustedes en la fe y porque el amor que cada uno tiene a los otros es cada vez mayor. Por eso nos mostramos orgullosos de ustedes ante las comunidades cristianas de Dios, y de la constancia y de la fe que ustedes tienen en todas las persecuciones y tribulaciones que están sufriendo. Esta es una prueba de que, en el justo juicio de Dios, serán considerados dignos de su reino, por el cual ahora padecen. Oramos siempre por ustedes, para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado, y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que han formado, como lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo, el Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 95, 1, 2a. 2b, 3. 4 a 5. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor, porque Él es grande. Más digno de alabanza y más tremendo. Que todos los dioses paganos, que ni existen. Porque los falsos dioses son apariencia. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Aclamación antes del Evangelio. Juan 10, 27. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Evangelio. Mateo 23, 13 a 22. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo, sí obliga. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo, que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar, que santifica a la ofrenda? ¿Quién jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él? ¿Quién jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita? Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Reflexión. Hoy comienza el hay de vosotros, de Jesús, condenando a los escribas y fariseos. Emite siete condenas posteriores. El citado anteriormente es el primero. En ese momento, las condenas de Jesús hacia estos líderes religiosos cayeron en su mayoría en oídos sordos. Eran obstinados y no escuchaban lo que Jesús tenía que decir. Pero es útil notar que estas condenaciones parecen en realidad referirse a los escribas y fariseos, a los discípulos y a las multitudes a quienes Jesús estaba hablando. Aunque hay muchas lecciones que podemos aprender de nuestro Señor, consideremos lo primero que Él dice. Condena la hipocresía. La hipocresía es esencialmente decir una cosa y hacer otra. Es una desconexión entre lo que decimos y lo que hacemos. La hipocresía también puede presentarse en la forma de tratar de presentarse como si tuviera todas las virtudes bajo el cielo, pero en realidad le importa poco la doctrina clara y los preceptos morales que nos ha dado Dios. En el pasaje de las escrituras, los escribas y fariseos afirmaban estar guiando a la gente a la salvación, pero condenaban la fuente misma de la salvación. Por un lado, algo de lo que enseñaban era verdad, pero no enseñaban con la virtud que viene de Dios. Por otro lado, parte de lo que enseñaban era rotundamente erróneo, porque estaban más preocupados por su imagen pública que por la verdad. Eran esencialmente hipócritas, porque sus palabras y acciones no estaban unidas en la verdad ni vivían las virtudes dadas por Dios. Estas dos tendencias opuestas parecen ser una fuente de mucha división dentro de nuestra iglesia hoy. En la extrema derecha tenemos a quienes predican doctrina pero no ejercen la virtud necesaria para ser instrumentos eficaces de esas verdades. Y en la extrema izquierda están aquellos que actúan como si lo único que importara fuera la llamada virtud. Le restan importancia a las verdades morales y doctrinales claras e inequívocas que nos fueron dadas por nuestro Señor, para que otros los elogien por parecer amables, comprensivos y compasivos con todos. El problema es que no se puede excluir la verdad de la virtud o la virtud de la verdad. La compasión no es compasiva si carece de verdad, y la verdad no es verdadera si no se presenta con las virtudes mediante las cuales nuestro Señor quiere que se produzcan. Y aunque los escribas y fariseos parecen estar más centrados en sus interpretaciones de varias verdades excluyendo la virtud, su lucha contra la hipocresía es igualmente real para aquellos que se encuentran hoy en ambos extremos. reflexione hoy sobre la importancia de abrazar todos y cada uno de los preceptos morales y doctrinales dados por nuestro Señor. Debemos abrazar todo lo que Él dice con cada fibra de nuestro ser. Reflexiona también sobre cómo expresas estas enseñanzas de Jesús a los demás. ¿Te esfuerzas por presentar el Evangelio completo con la mayor virtud? Cuanto más profunda es la verdad, más necesaria es la virtud con la que se presenta. Y cuanta más virtud tengas, mejor instrumento de la verdad plena serás. Esfuércese por superar toda forma de hipocresía en su vida trabajando hacia la verdadera santidad. La santidad es plenitud. La verdad unida a la virtud. Solo entonces escaparás de la condenación de nuestro Señor, pero también prosperarás como un instrumento puro de su gracia salvadora. Mi Señor Salvador, Tú deseaste profundamente que los líderes religiosos de la época fueran instrumentos poderosos de Tu Evangelio Salvador presentando toda verdad en amor puro. Por favor líbrame de todo error para que Tu santa palabra esté viva en mí y sea enviada a los demás mediante la manifestación de las muchas virtudes que deseas otorgar. Jesús, en Ti confío. Amén.